... Haciendo la puesta en marcha de esta posta de seguridad, ya son varias las que pusimos en las periferias del distrito, dentro también de lo que es las diferentes ciudades, donde de acuerdo a las inquietudes que nos plantean la gente, y también teniendo en cuenta el trabajo conjunto que se hace con los municipios vecinos, más o menos en un mes y medio se va a estar arrancando lo que es el pavimento con su obra hidráulica correspondiente de la calle Washington, le va a dar solución de accesibilidad a un montón de vecinos que, bueno, recién me lo comentaban, después de, no sé, 15 años, 25 años, 40 años, o sea, tienen esta problemática continua que antes en un barrio que se caracterizaba de fin de semana, con el correr de los años se ha establecido la población, se trabaja en conjunto con la policía local, con la policía de la provincia de Buenos Aires, y también la gendarmería distribuida por el distrito, acá cercano vamos a tener la otra en la entrada que ya estaba, de la calle Buenos Aires, para hacer lo que es el acceso de tortuguitas, mucho más previsible y, obviamente, tratar de que sea más seguro.